Y mucha atención porque el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ha llamado a la Banca Privada Nacional a que analice la propuesta que envió el Ejecutivo al Congreso Nacional sobre la Ley de Rescate Solidario. Aquí los detalles. Presidente Juan Orlando Hernández no se anduvo por las ramas y lanzó nuevamente un llamado de atención a algunos bancos y sus dueños para que de una vez por todas analicen las propuestas sobre la Ley de Rescate Solidario que el Ejecutivo envió al Congreso Nacional. Hablando se entiende la gente escribió en su cuenta de Twitter. Asimismo aseguró que no tiene nada en contra de los bancos que ganen, pero ante esta situación extraordinaria donde casi todos se están perdiendo, los bancos no pueden pretender ganar lo mismo que ganaban antes en condiciones normales. En otra publicación, argumentó que moralmente no es correcto que los banqueros se repartan ganancias o dividendos mientras los hondureños no les han readecuado sus préstamos. El mandatario se atrevió a comparar a los usuarios de algunos bancos con una especie de esclavos modernos. En alusión a los intereses sobre intereses que pagan, las altas tasas de las tarjetas de crédito y el hostigamiento que sufren cobrándoles aún en horas de la noche, agregó que cuando los clientes llegan a los bancos le dicen que no conocen las disposiciones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, no se sabe si con mala intención o inoperancia. El gobernante expuso una serie de soluciones para los usuarios. Periodo de gracia amplio, bajar las tasas de interés, dejar de mantener los intereses sobre intereses, ampliar el plazo de los préstamos y sobre todo, mantener la categoría que antes de ese lío tenían.